pues aquí estamos estimados compañeros vea con esta camiseta rindiéndole un homenaje a las chicas de independiente santa fe que van a la final de esta copa libertadores irán contra el corinthians el equipo de brasil y copa libertadoras que se está cumpliendo en territorio paraguayo por eso aquí está el homenaje para ellas noticias con el atento saludo para ustedes y los amables oyentes con mucha energía positiva en un estereo y en emisora punto 5 de jorge varón don orlando pedraza angélica y omaira la rota ángel don danilo don robinson y vivian beltrán en la capital de la república presentación en el municipio de madrid en la casa de la regla de la alcaldía de madrid del festival de las flores en el municipio de punza ya comenzó también el festival de esas que esas ipa que ya cumplen más de 20 años ya estamos por los 28 años se tiene también actividad en la localidad 18 de rafael uribe uribe eventos deportivos el fin de semana tanto en madrid como en el municipio de cajica el instituto de turismo estará de visita también en la central de abastecimiento más grande que tiene el país corabastos siempre con su gerente javier salcedo pendiente de llevarle lo mejor a la central de abastecimiento en la localidad octava de kennedy tendremos también aquí al señor alcalde mayor de la capital de la república carlos fernando galán hablando del tema del pae con el ex alcalde también de la capital de el país lucho garzón y el tema de los comedores comunitarios estaremos hablando del pae favorecido el municipio de cibate tendremos noticia de movilidad porque han estado tapando huecos mientras tapaban huecos en la boyacá se les abría un hueco grande en el tema de protestas a la alcaldía mayor en la localidad quinta de un mes desde muy temprano tendremos también el tema referente a economía popular hablaremos de la secretaría de integración social y la terminación por ahora de ese censo de habitabilidad en calle que dice que se ha incrementado respecto al censo y las datos que se tenían anteriormente así que muchas noticias estimados compañeros aquí en nuestro espacio en buen día chía vamos con el desarrollo comenzamos entonces con la secretaria de movilidad la doctora claudia díaz tapar huecos también contribuye significativamente a la fluidez del tráfico al disminuir los tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad vial favoreciendo así a una circulación más eficiente lo que se traduce en una mejor experiencia de movilidad para todas las personas en la vía la contraria departamental de cundinamarca informa que ha sido confirmado el fallo con responsabilidad fiscal por más de 280 millones de pesos en el municipio de granada recursos que fueron invertidos en un proyecto de interés prioritario denominado villa paula identificándose debilidades en la ejecución y la planeación como consecuencia la contraria remitirá esta decisión tanto la procuraduría general de la nación como la subdirección de jurisdicción coactiva de la contraria departamental de cundinamarca para recuperar esos recursos con estas decisiones seguimos demostrando la transparencia y el compromiso por el buen manejo de los recursos públicos en la institución educativa departamental de san benito en el municipio de cibate el futuro de nuestros niños y niñas comienza con una alimentación de calidad a partir del 15 de octubre iniciamos el programa de alimentación escolar pae nuestro gracias convenio entre la gobernación de cundinamarca y aso juntas de nuestro municipio este plan piloto beneficiará a cientos de estudiantes en nuestras instituciones educativas asegurando que cada niño y niña reciba la nutrición necesaria para aprender y crecer con energía este esfuerzo en conjunto que forma parte de una inversión total de mil millones en 11 municipios refuerza nuestro compromiso con la educación y el bienestar de nuestra comunidad pae nuestro alimentando el futuro de cibate nuestra lucha frontal contra la extorsión en bogotá no para y es así como nuestras capacidades de inteligencia policía judicial ese trabajo articulado con la fiscalía incluso con la integración también de nuestro ejército en territorio nos ha permitido reunir pruebas elementos materiales para generar estas ocho diligencias de allanamiento en las cuales se capturan a cinco delincuentes y aquí quiero mencionar dos de ellos que son los que básicamente son determinadores y coordinadores alias bellaco más de dos años en esta estructura alias bellaco una vez se capturaron esas líneas medias criminales que como fue ratón minipexi viejo daniel el alias bellaco asumió esa responsabilidad pero no solamente una responsabilidad de liderar lo que es el tema sicarial o el tema de terrorismo a través de lanzamiento de elementos explosivos sino también el control de los estupefacientes e igualmente de hace más de tres meses se nos había escapado de la operación que hicimos contra alias ratón alias francheca alias francesca huyó de bogotá hacia el tapón del darien en el tapón del darien estuvo por varios meses tratando de salir de colombia hacia eeuu pero no fue le fue posible por todos los controles que se han hecho a través de la articulación con las instituciones que tienen que ver con la migración y con el control que se hace en eeuu y retorno a bogotá a ella ya se le tenía la orden de captura una vez retorno a bogotá a través de los medios de seguimientos y de los medios tecnológicos especialmente el espectro magnético logramos ubicarla y es así como nuestra policía de inteligencia y judicial y el gaula llega al territorio y se le captura a esta mujer a ellos se les indica por varios delitos pero especialmente extorsión homicidio tráfico de estupefacientes y tráfico de armas en estas zonas nos encontramos en el simulacro de emergencias distrital en el sistema Transmilenio desde la estación Ricaurte que atiende cada día más de 70 mil usuarios el simulacro consistió en ubicar dos paquetes sospechosos uno de ellos que realiza explosión y que a través de esa explosión se activan todos los elementos y todas las entidades que atienden las emergencias nuestro objetivo